Bueno, esto es algo que ya tenía bastante atrasado, al punto de que ya está corriendo la sexta. Algunos hasta ya estaban perdiendo la esperanza de que lo hiciera, pero créanme, no quedaría mal a los bronis, siendo que tanto me ayudaron a darle vista a mi canal y es una promesa ante todos. Para empezar, me gustaría decir que últimamente no veo tantas series como antes. Actualmente mi entretenimiento está raramente en series televisivas, que hasta se me hace raro, porque hace rato que no vuelvo a mi hábito de ver caricaturas. Así que mientras se ha consumado la temporada de My Little Pony, yo en verdad estaba viendo series como Walking Dead o Los Borquias. Muy buena por cierto. La verdad, para mí esta serie ya cumplió con todo lo que necesitaba ver de ella. Eso no quiere decir que no disfrute ver un capítulo de vez en cuando, pero ya no es una necesidad como algún día la sentí. Ya que al menos para mí, la mayoría del desarrollo que me interesaba de los personajes ya se dio en las temporadas anteriores. Y cada nueva temporada es cuestión de disfrutar un rato que tan lejos lleva la serie. Por lo mismo, desde esta reseña me gustaría invitar a la única persona que conozco dentro de mi círculo que sigue viendo la serie de manera regular, además de su crítica. El buen Tokyo Raccoon. Sigo opinando que Street Fighter V es una estafa. Oye, ¿quieres salir en el video o no? Está bien, está bien. Bien, ¿qué te parece si cada quien reseña mitad y mitad de los episodios favoritos de esta temporada? Yo reseñaré la primera mitad y tú la segunda, ¿te parece? Claro, inspector. No podría esperar menos de ti. Si reseñas Undertale a medias, no me sorprende que reseñes la temporada a medias. Mucho cuidado, Tokyo. Mucho cuidado. El inicio de la temporada fueron dos capítulos bastante agradables. A diferencia de otros inicios donde se propone el tono del resto de la temporada, este inicio se siente como una historia separada y propia por sí sola. Obviamente siembra sus misterios para lo que viene. Pero fuera de eso, fue un episodio que me agradó bastante, en especial por la introducción de un regidor de estado a la serie. Starlight Glimmer es un pony bastante interesante que puede subyugar a una población completa, y es algo de admirar en la serie, ya que toca a fondo en un tema político muy profundo. Es un capítulo muy oscuro con un villano igual de oscuro, que me encanta la carrera del final y el hecho de que escape. En general, es un capítulo que se siente fresco y relajado, sin la presión de iniciar algo épico, pero sí con una trama bastante interesante que es agradable de ver en esta serie. Ahora sí, comencemos. The Lost Treasure of Griffonstone Empezamos el top con este episodio que al igual que varios del resto de la serie, estaría guiado más por conveniencia que por trama. ¿De dónde se hicieron mejores amigos Gilda, Pinkie Pie y Rainbow Dash? De la nada. Solo hay un recuerdo antes y unas palabras de aliento y es todo. Pero hago pausa aquí porque este episodio reconoce sus límites y básicamente te dice que te relajes y te diviertas en la cara, sobre todo por las actitudes de Pinkie. Es de los episodios que he visto que más se ha dado cuenta que están atrapados por un grupo que orquesta las tramas, las fuerza y tienen que salir en un horario, últimamente más que nunca. Entonces como tal, me agrada bastante. Y fuera de eso, ver crecer el universo de My Little Pony en realidad es genial. Me gusta mucho que se visiten nuevos pueblos, nuevas formas de ser, y que no todo es tan simple como que hay una princesa del sol, otra de la luna y dominan todo el mundo. Sino que hay muchas más naciones involucradas en esto, con política y economía de por medio. Quizás algo forzado resolver todo con la amistad, pero de nuevo, es en lo que se centra la serie. Un episodio raro por descarado, pero que de alguna manera disfruté bastante. Appaloosa Most Wanted Un caballo en My Little Pony Solo pon un caballo en un episodio y listo. ¿Qué más necesitas? La verdad es que este episodio me encantó. Es algo bastante gracioso en general, un humor algo distinto a lo que se había visto. Pero en verdad me encantó. Sobre todo por el tema que están tratando, el cual es el racismo. El mismo que está bien aprovechado y atinado al introducir a un personaje diferente. No mucho que decir de este, solo uno de los episodios que más me divertí en la temporada. Slice of Life Slice of Life No, no elijo este episodio por ser el festejo de los bronis y el episodio número 100 de esta serie. Digo, la verdad los detalles estuvieron a flor de piel. Pero créanme, aun así este episodio haya sido el 57 o el número que quieran, es absolutamente refrescante ver la vida de los demás bronis fuera de ser unos personajes de fondo. La verdad, la serie estaba tan centrada en los personales que conocíamos, que se necesitaba un episodio así. Usualmente cuando los personajes de fondo aparecen en una escena, sus acciones son demasiado situacionales. Al punto de que básicamente solo están ahí por hacer comedia en el fondo. Pero la manera y personalidad que se le añadió a los personajes tratados aquí, fue genial. No fui muy fan de la historia principal de Cranky Doodle, pero el resto de los personajes en verdad se lució. Fui fanático en particular de la interacción de Lyra y Bon Bon. Se me hicieron personajes bastante interesantes, que fuera del hincapié de su preferencia sexual, en verdad se me hicieron un dúo genial. De hecho, todos los dúos que participaron en este episodio fueron geniales. La verdad, un capítulo más que increíble, y un reconocimiento con mucho amor al fanbase de esta serie que se lo merecía. Y cuando los creadores del show desponen sus gracias por su apoyo en un episodio, nada menos puede salir de él más que grandeza. Thanks for the memories. El subtema de este episodio es el ver a tu mejor amigo morir, y pasar por las fases que pasa alguien en tal etapa moribunda. El solo hecho de que tomen el tema en consideración se gana un lugar entre mis favoritos, pero igual creo que la manera de tratarlo fue estupenda. A partir de que Rainbow Dash desistió de los Wonderbolts, el desarrollo del personaje se detuvo, pero este episodio hizo explorar muchos más lados de su psique o personalidad. Y un lado que poco a poco se explora es el lado suave de este personaje o sus miedos que no se explotaban desde la primera temporada. El capítulo ataca perfecto esos puntos añadiendo un toque de humanidad, haciendo a Rainbow Dash uno de los personajes más fáciles de relacionar por un momento. Logro que en verdad se quede en la memoria, y que sin duda hizo uno de los mejores capítulos que vi en esta serie. Amending Fences De los episodios que me toca cubrir, este es por mucho el que más disfruté de todos. No solo se me hace un capítulo bien ejecutado, sino quizás el mejor escrito de todos. La idea del episodio es bellísima. Toma a las amigas de Twilight que vimos en el primer episodio, las cuales trata demasiado mal, y toca el tema de cuando eran amigas Twilight de joven y a Twilight cambiando. Lo que más me gusta de este episodio es cómo toca el tema del impacto en general que dejan nuestras acciones en otras personas, en peculiar cuando no nos detenemos a pensar en ellos. El diálogo es lo que más me fascinó de este episodio, se siente real y nada forzado. Si hubiera visto esta situación en la vida real, no creo que haya sido distinto de ver cómo se trató aquí, y en verdad lo disfruté. Esperaba ver algo más tranquilo o más al nivel de una caricatura sencilla, pero la manera en la que llevaron el tema me fascinó. Sin duda alguna, mi episodio favorito en esta parte de la reseña. Heartbreakers No sé si a ustedes les ha pasado el tener que pasar una fiesta o una reunión familiar en una familia que no es la de ustedes, o con algún pariente lejano que difícilmente ven. Por lo menos yo sé que a mí sí me ha pasado esto. Y este episodio demuestra el sentimiento al 100%. No es por nada, pero es increíblemente incómodo cuando estás tan acostumbrado a lo que hacen tú y tu familia que al ver las costumbres de los demás te sientes inadecuado e incómodo. Como yo he pasado por esto, sé exactamente a lo que se refiere. La familia de Pinkie Pie y Applejack deciden pasar Heart Swarming juntas, porque quizás sean parientes lejanos. Aunque creo que aquí hay unas fallas muy aparentes. Ya que es muy difícil empatizar con la familia de Pinkie Pie porque sus costumbres no solo son diferentes, son especialmente malas. Haciendo que toda la familia de Applejack no se sienta del todo cómoda. Applejack arruina todo al querer mejorarlo, implementando sus propias costumbres y pasa el desastre. Aunque no es un episodio muy original en su temática, creo que es bueno por mostrarnos un poco de la familia de Pinkie Pie y a sus hermanas. Las cuales no habíamos conocido a dos hasta ahora, dándole más material al fandom para hacer lo que saben hacer. Ah, y también por inventar un shipping. Este episodio es genial. Brother Hoops Social. Por fin vemos un episodio completamente centrado en Big Macintosh y donde él es el protagonista. Big Mac se siente mal porque él siempre mira desde las gradas a todos teniendo aventuras y experiencias geniales. Mientras que él se la pasa haciendo quehaceres en la granja de Applejack. Así que para ganarse la admiración de Apple Bloom decide participar en el Sister Hoops Social, un evento que ya habíamos visto en el pasado. Curioso que a Apple Bloom le interese tanto ganar este año, siendo que la vez anterior hasta le prestó su hermana a Sweetie Belle. Pero bueno, aquí vemos a Big Mac como nunca. Vestido de mujer y hablando muchísimo. Me sorprende bastante el léxico tan amplio que tiene. Creo que debería hablar más seguido. La verdad es que este episodio me gustó simplemente por ser extremadamente divertido y darle un merecido espacio a un favorito de los fans. The Main Attraction Elegí este episodio por una razón muy simple. La producción del mismo. Aquí se nos presenta un nuevo personaje con un nombre muy particular. Countess Coloratura Que al parecer es una celebridad muy al estilo de Lady Gaga en Equestria y una amiga desde hace mucho tiempo de Applejack quien de cariño le dice rara Porque es muy rara Ok, ok, mal chiste No me gusta cuando los personajes tienen amigos de esta manera Aquí estamos 5 años después del estreno de la serie y apenas nos estamos enterando de ellos Muy al estilo de cómo nos presentaron a Shining Armor El hermano de Twilight Sparkle Pero bueno, me gusta mucho ver este lado del mundo de la farándula Vemos como algunos artistas de verdad son buenas personas pero muy seguido tienen representantes que se les sube la fama más que al mismo artista que están representando Ya que la excentricidad de rara no proviene de ella, sino de su representante La actriz que hace la voz de rara es una celebridad dentro de Broadway Ella ha participado en varias obras a través de los años y se ha ganado premios por sus actuaciones Creo yo que hizo un excelente trabajo interpretando a Coloratura Además la música de este episodio es excelente y los diseños son geniales Canterlot Boutique Siempre que hay un episodio centrado en Rarity me divierto bastante Pero este episodio es el primero de muchos episodios muy especiales Ya que aquí Rarity por fin consigue su sueño que desde el primer episodio expresó El tener una tienda en Canterlot Es algo con lo que yo creo todos nos podemos imaginar El tener éxito en lo que amamos y ser reconocidos por ello El conflicto de este episodio es que Rarity entre todos los geniales vestidos que hace Uno en particular obtiene la atención de todo mundo Convirtiéndose en el enfoque principal de toda su tienda Es tan exitoso que solamente ese vestido se vende Y Rarity es forzada a hacer ese vestido una y otra y otra vez ¿Suena conocido? Es exactamente el conflicto que tienen muchos creativos Tener éxito con una cosa y tener que hacerlo tanto que ya no es divertido En particular en el mundo de los videojuegos hay muchos ejemplos Kideo Kojima siendo el primero que se me viene a la mente Forzado a hacer Metal Gear Solid una y otra vez Incluso cuando él mismo había expresado que ya no quería seguir la serie Justo cuando quiere hacer algo nuevo y diferente es cancelado y lo corren Supongo que por eso me gustó tanto Toca un tema bastante familiar Creo que el mensaje aquí es que debes ser creativo a pesar de tener éxito con una de tus creaciones Y no es tan carta si deseas hacer cosas nuevas Crusaders of the Lost Mark Wow, vaya que wow Este es el episodio de la temporada sin dudas Es el de mayor trascendencia para la serie completa y el que cerró todo un ciclo recurrente de la serie Crusaders of the Lost Mark es todo un musical ¿Y saben qué? Sé que a muchísimos no les gusta pero yo amo los musicales Cierto que ha habido mejores episodios musicales El de Cheese Sandwich es mi favorito Pero este tiene algunas buenas canciones Aquí al parecer conocemos la historia más a fondo de Diamond Tiara Que al parecer ya la hicieron buena Todo el episodio se centra en cómo le ayudan las Cutie Mark Crusaders a encontrar el significado en la Cutie Mark de Diamond Tiara Tarea en la cual parecen ser muy buenas El inspector incluso ya cubrió un episodio de ellas haciendo exactamente eso Y es aquí cuando lo más impactante sucede Gracias a esto las Cutie Mark Crusaders se dan cuenta de que son extremadamente buenas en hacer esto Y con eso obtienen sus muy esperadas Cutie Marks Y vaya que lo hicieron todo un evento Con todo un montaje de lo que tuvieron que pasar para llegar a esto No pude evitar que se me salieran un par de lágrimas Una excelente ejecución para el que yo creo es el episodio más importante de toda esta temporada Final de temporada The Cutie Remark Ah, viajes por el tiempo Qué mejor manera de pasar un final de temporada Al parecer Starlight Glimmer es un oponente mucho más peligrosa de lo que se creía en un principio Ya que ella puede viajar por el tiempo a voluntad Superando al mismo Starsworld, el mago más poderoso de Equestria Siempre es genial ver estos escenarios de qué tal si Qué tal si las Main Six nunca obtuvieron sus Cutie Marks Qué tal si Nightmare Moon ganó Qué tal si el Rey Sombra conquistó el Reino de Cristal Aquí se nos da una mirada a lo que hubiera sido estos y otros escenarios alternos Ver a los ponis de Equestria pelear una terrible guerra contra el Rey Sombra Ver a todos ayudar en el esfuerzo de guerra O a los personajes con prótesis derivadas de la guerra Es algo que no esperarías ver en una serie de ponis de colores mágicos En general fue un concepto muy genial el que trataron en este final de temporada Y ver cómo hubiesen sido las cosas si los diferentes villanos de la serie hubieran tenido éxito En el aspecto técnico este episodio juega mucho con los filtros y desaturación de los colores Para darnos a entender lo horrible que es cada una de estas realidades alternas Sobre todo en la parte final donde Starlight Glimmer se da cuenta de que ha arruinado la realidad Al evitar que los protagonistas sean amigas Una exageración a mi parecer Y es aquí donde la villana de la temporada es reivindicada y al parecer se une al reparto principal de personajes Haciendo de esta la tercer pony adepta a la magia de la serie La segunda es el tocino de Equestria Girls Creo que ellas tres tendrán un rol muy central en la próxima película de My Little Pony La que se estrena en el 2017 Pero solo el tiempo lo dirá Lo siento Trixie, al parecer los escritores no te quieren Bueno, eso fue todo Muchas gracias a Tokio Raccoon por ayudarme con este video No hay de qué inspector Ya sabes dónde buscarme si quieres que te diga de algún juego que no consideres una estafa ¿Te apetece hablar de... Ground Zeroes? ¿Tokio? Bueno, ya sé que está la nueva temporada Y espero que me enganche de nuevo esta serie Y poder darles un video al respecto Aunque de momento estoy seguro que no será pronto Gracias por todo y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!